partida, la partida es pareja aunque se carga afuera, Swaggy George el 9, viene por el centro de la pista, el número 3 el cabello Cartano a buscar el primer lugar por el centro también de Best Distance se incorporó la batalla y más abierto Swaggy George a pesar de haberse tirado hacia afuera es el que toma el primer puesto con Miguel Vázquez el número 5 de Best Distance se acomoda en el segundo y Cartano el número 3 está en el tercero luego está el Tordillo God's Promise el número 6 y Fuego Caliente el 4 está en el último lugar domina Swaggy George y sin mayor presión en un parcial muy cómodo de 23-4 para el primer cuarto de milla se le acercan de Best Distance el 5 al 3 el cabello Cartano igualmente God's Promise por la parte interna el número 6 junto al 4 el cabello Fuego Caliente el primero al último ahora hay 3 cuerpos sigue dominando Swaggy George con la persecución del caballo de Best Distance el número 5 Cartano trata de acercarse con determinación desde el tercero en el cuarto está el cabello Fuego Caliente y God's Promise está quedándose en el último lugar aparentemente sin chance 47 la media milla Cartano hace su movimiento y trata de desplazar a Swaggy George el caballo Fuego Caliente busca un pase por dentro Swaggy George se resiste en la punta Cartano por fuera y Fuego Caliente Fuego Caliente por la baranda desplaza y está dominando la octava en Goldstream Park el caballo Swaggy George reacciona desde el segundo puesto y Cartano para el tercero Fuego Caliente les ganará con Víctor Lebrón la octava en Goldstream les ganó Fuego Caliente el número 4 el caballo Swaggy George pudo haber mantenido el segundo sobre el 3 Cartano y God's Promise el 6 en el cuarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!